Tengo el Gibi aquí, no necesito más en esta vida, ya tengo el Gibi. El tonto borró una historia bajándome del carro y de estar repitiendo. Perdónenme, perdónenme. Ya en cuanto digo Gibi, es una historia hermosa, pero pues como estoy bien güey, pues lo eliminé. Pues intro. ¿Qué le dice? Ya aquí estamos. Ya por fin, cabrón. Ya por fin. Nigga. Nigga. Vive la experiencia de la academia. Muy pronto, en tu ciudad, con el Gran Tour 2020. Pues, sí, ¿por qué no? La verdad, sí, sí me gustaría ser un de todo con Carlos, la verdad. Él es una persona muy linda, es un chico muy dulce. Desde el primer día que... Sí se las voy a mandar autografiadas y todo, en dado caso que no sea parte de aquí de Jalisco. Se las voy a hacer llegar. También va a ser mi chamarra, mi chamarra de Carlos Torres, las camisetas y las camisetas que tengo acá. Que también se... Gracias. Gracias. Gracias.